Hola, buen día a todos. Ahorita vamos. ¿Qué pasó, Bárbara? ¿Qué tienes? Te estoy enojada contigo porque siempre es lo mismo. Le digo que bote la basura y siempre se le olvida. Siempre. Ya, bueno, sí, es verdad. Pero lo que pasa es que... No hay excusa porque te lo acabo de decir. Se me olvidó. O sea, le dejé la bolsa ahí, ahí al lado de él. Le dije a Alfredo bota la basura. Bajé primero y bajé la basura. Pero no entiendo. Es que siempre se me olvida eso. Y bueno, sinceramente no me gusta sacar la basura. Pero bueno, ¿qué más? Yo tengo que hacerlo. Bueno, para los que dicen que sí, es que no dormimos porque tenemos ojeras. Entonces no es normal. Lo que pasa es que no tengo maquillaje. Creo que todo el mundo usa maquillaje, ¿no? Y cuando no usa, todo el mundo tiene ojeras. Ah. Bueno, ahorita vamos a casa de una hermana. Vamos a hacer un trabajo allí. Bueno, yo. Le voy a formatear su computadora. Está bien complicada. Sí, de virus y todo eso. ¿Por qué caminas lento? Porque me abordas a subir es demasiado. Miren, estamos pasando por un pasadizo y es bonito. Se ve bonita, cruzando con varias flores. Nosotros en casa de mi abuelo teníamos un pino así y se puso amarillo porque no lo cuidábamos. O sea, se enfermó y se murió. Y ahí nos ponían los regalos de la vida. Mira, aquí hay otro. Aquí ya vamos llegando a la casa. No, nos vamos llegando. No, todavía no estáis. Tienes que decir a los televidentes. Que estoy súper respetitado. ¿Quiénes paramos? En serio, yo no te veo. Nos paramos hace ratito. Te veo. Me paré primero. La competencia. ¿Cuál competencia? La mía. ¿La mía? No. Mira, ya le voy a mostrar a Bárbara donde se va a sentar en un tronquito. Porque, no sé, se cansa por caminar. Bueno, y aquí ya llegamos a la casa del hermano. Bueno, ya llegamos a Bárbara donde se va a sentar en un tronquito. Agua. Agua. ¿Te pido agua? ¿Quién es la esposa más? ¿Dónde está? ¿A? ¿O? ¿E? ¿Qué? Yo estoy hablando de esposa. ¿Y yo también? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Parece una chupeta eso. ¿Un qué? Una chupeta. Bueno, o sea, que tenían estos, pero obvio más grandes. Son grandísimas. A ver. ¿Parece a los chuparitos a ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Algo que me encanta Vamos a ver Ay que lindo Pero son chiquititos Miren Son unos A ver Ay que lindo No se pueden sacar Si se sacan Ay pero miren lindo Que lindo A ver Ahí está El lindo hamster Sabes que mi mamá Cuando mi mamá estaba Tenía muchos hamsters Y ella se los llevaba A la universidad Y se los metía por aquí Y ellos le caminaban Pero no, ellos caminaban solitos por allí Ay que bello A ver Vamos por aquí No, no te vas a sacar Se va a bajar Él está acostumbrado Eso es lo que le encanta a Alfredo Una computadora Sus ojos te ponen cuadrados Yo creo que arreglar una computadora para Alfredo No es un trabajo Sino que es una diversión Una diversión para ti ¿verdad? Sí Sí, una diversión Un jueguito Por cierto ¿Saben qué? Hace unos vlogs Hubo un vlog que nosotros hicimos Que era súper cortito Que fue cuando fuimos a instituto Y hicimos pan Y compartimos ahí un rato Y lavamos el jamón O sea, mucha gente como que se ofendió Porque lavamos el jamón Y lo que les quería contar Respecto a eso Es que lo lavamos Porque como dice el título Si lo leyeron El jamón parecía Que se estaba empezando a poner mal Y por seguridad Lo lavamos Ah, y algo que les comentaba Al principio de este Es que he leído comentarios Así como que No dormimos Porque el trabajo nos afecta O nos está afectando Y que por eso tenemos ojeras Y cosas así Y claro que tenemos ojeras Como les decía al principio Creo que es normal ¿Ojeras? Sí, todos tienen ojeras ¿Verdad? ¿No? Y sí Lo que pasa es que Por ejemplo ahorita No estoy maquillada Ni estoy súper peinada Estoy casi que recién levantada Me puse una ropa y me vine Y a veces uno Normal se muestra así pues A veces uno se tiene que Como que mostrar normal Y ya Es eso Solamente eso Que estamos como normales Bueno, sí Aquí en los vlogs Nos van a conocer Como un poquito más Como estamos normalmente Y no, no se preocupen Que no estamos pasando Ni sueño Ni hambre Ni nada Bueno, aquí está Bárbara editando Un vlog Ah, no Un vlog no Un video Que te toca a ti Pero tú estás ocupando Sí, me está ayudando A editar un video De los que Hay que salir mañana O sea, tenemos Ah, sí Tengo muchas cosas que hacer Hay videos en la que Sí, miren Es el de 50 cosas Sobre nuestro matrimonio Este video fue Un odisea Porque Duraba dos veces Sí Grabamos uno La primera vez lo grabamos Completito Sí, lo grabamos Completito Pero afuera ¿Dónde siempre ven el fondo? En los árboles Y eso Pero bueno Por la bulla de afuera Porque había Lo que pasa es que había Desacrada brisa Sí Y se escuchaba Entonces por la bulla de afuera Tuvimos que No sé O sea Cuando lo estábamos editando No nos sentimos aquí mal Porque No se llenen No se oye Y peor de mal te sientes Saber que ya hayas grabado Todo el video Ya lo estabas editando Y cuando estás en la edición Especial fuerte Te escuchas Que está horrible Y entonces Lo decidimos grabar otra vez Pero dentro de la casa Pero se ve Se ve oscuro ¿Qué problema? No, no se ve oscuro Se ve demasiado claro Lo vemos Ah Sí, es una cosa rana Porque aparte de eso De que se ve muy blanco También se ve oscuro En el sentido de que No se ve tan nítido O sea De salen punticos O sea El video Hemos sufrido Pero O sea Es un video Bien divertido Creo que Que eso quede así Como para nuestra posteridad O como un diario de vida genial Porque Son 50 cosas sobre En este matrimonio Bueno Aquí nos vamos a preparar Para comer ¿Qué tal? ¿Te sentaste a la mesa? ¡No! Bueno Todavía estamos aquí Pero ya se hizo de noche Estuvimos compartiendo un rato La computadora quedó bien chévere Tuve un pequeño percance Pero Al final todo salió bien O recibir comentar los bonitos O recibir comentar los bonitos Yo estoy viendo un vlog De todos O También un vlog Bueno y ahorita nos vamos Porque Bueno también hoy es viernes Sí Hoy tenemos noche de pareja ¿Verdad? Hay que ir a comprar las cosas Sí Vamos a comprar unas chucherías Tal vez Un piqueo Que nos gusta bastante Y que hay una promoción Para ver alguna película Sí Hay una promoción Que me encanta mucho Que es el piqueo Con papas leíces Y bueno No sabemos Si vamos a grabar hasta vez Cuando lleguemos a casa Pero por si acaso Bueno nos despedimos Dívedo Chao Gracias por ver Y quizás grabemos algo más adelante Lo sé Si no igual nos despedimos Chao Ahora no nos despedimos Estamos aquí en Plaza Bea Y vamos a comprar La promoción de los piqueos Es Uy eso es lo que nos encanta demasiado ¿Verdad Magda? O sea si nos gusta Obviamente compraríamos otra cosa Pero esa oferta No la podemos dejar pasar